Nunca imaginaba tenerte aquí Apareciste cuando menos esperaba Sabes que los días a tu lado Es infinito soñar aquí contigo Amor, eres el amor A ese cielo llegaremos con la bendición de Dios Amor, eres el amor Tu mirada me detiene Me llena de alegría vivir en ti Han pasado ya diez años de tanto amor Que decidimos en el altar El complemento en mi vida Eres tú Como un loco enamorado de tu bello corazón Amor, eres el amor Amor, a ese cielo llegaremos con la bendición de Dios Amor, eres el amor Tu mirada me detiene Me llena de alegría vivir en ti Nunca imaginaba tenerte aquí Apareciste cuando menos esperaba Sabes que los días a tu lado Sabes que los días a tu lado Sabes que los días a tu lado Es infinito soñar aquí contigo Amor, eres el amor Amor, a ese cielo llegaremos con la bendición de Dios Amor, eres el amor Amor, eres el amor Tu mirada me detiene Me llena de alegría vivir en ti Este amor es sincero Verdadero Solo tú Me haces feliz